¿Cómo están compañeros y compañeras? Especialmente a las compañeras, un beso enorme, feliz día en su día. Les mando a todas las compañeras, aquellas que forman parte de mi mundo de los afectos, mis tres hijas, Dana, Milagros y Martina, que están por ahí trabajando, estudiando también. También a mi ex compañera, la mamá de mis hijas, Verónica, un cariño y un gran beso enorme. A mi cuñada Mónica también, a todas, a todos aquellos, un beso grande a la mamá, Elena, allá en el cielo, donde esté. Y bueno, feliz día a todas las compañeras. Gracias. Recuerdo también a las mujeres, nuestras mujeres, ¿no? Que me contaba mi vieja, que participaba un poco en la Resistencia, los cumpleaños de, los falsos cumpleaños, los cumpleaños de mentira que hacían para juntarse y poder organizar la militancia de la Resistencia, que era jodida, porque si te agarraban, ahora vamos a escuchar el decreto 4161 con un audio para saber de qué estamos hablando. Pero las chicas se reunían igual, y ni hablar a aquellas que formaron parte de la conducción y de la militancia de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, que restituía, como dije mil veces, y devolvía derechos y bienes a aquellas familias que habían perdido la protección económica del Estado, del Estado, esto que discutimos hoy, el Estado. Hay discusiones que parecen una regresión atávica a la prehistoria, a la bestialidad y a la barbarie. Y bueno, esa resistencia era una resistencia inteligente. También por eso se ocultaban, las señoras se hacían falsos cumpleaños para poder recibir líneas, bajada de líneas, recibir un montón de cosas, ver videos de Perón, ver mensajes de Perón, que a veces venían grabados algunos en una época en discos, esos viejos discos de acetato, y otras veces, bueno, venían los carretes de alguna cinta. Pero se reunían, se celebraban no solo la mística, sino estudiaban, repasaban conceptos de nuestra filosofía, también conceptos de nuestra ideología, o sea, los derechos que están en el cuerpo, en el Estatuto Revolucionario de la Revolución Justicialista, en que siempre hay que hablar para traer un poco a la memoria de la gente de qué se trata. Y entonces repasaban, repasaban los conceptos que habían llegado en su momento, que habían recibido, para no perder, para no perder la idea, vendría a ser el GPS de lo que se trataba. Y hoy me mandó un mensaje, un querido compañero, José Carlos Ramos, el Conde Ramos, que formara el Grupo de los Ocho contra el Menemismo, eran ocho diputados solamente, estaba Germán Abdala, en esa época también estaba el Chacho Álvaro, el secreto que no había sufrido nada, ningún problema neurológico, pero bueno, en ese momento estaba el Chacho Álvaro, también formaba parte del Grupo de los Ochos, y esos grupos de los Ochos, lo digo en plural porque realmente parecían que eran ochenta, más o menos, de toda la actividad de militancia, como diputados nacionales que desarrollaban para poder combatir todas las barbaridades que hacía Menem, y que hoy parece mentira que la estoy practicando mi ley. Y me mandó un mensaje, me dice, te buscaba porque a fin de mes y principio de abril del 39, se cumple un nuevo aniversario del Congreso de Filosofía de Mendoza, aquel congreso que clausura, es un congreso de clausura, de cuatro precongresos, el primero se hizo el 7 de marzo de 1947, precongreso de filosofía, internacional de filosofía, se hizo acá en el Teatro Nacional Cervantes, después se hizo otro ese mismo año, por el mes de septiembre, en Santa Fe, después se hicieron dos sucesivos en la Universidad de Córdoba, y después en San Fernando de Catamarca, aunque te parezca mentira, y se dieron cita todos los tucumanos, santiagueños, para poder presenciar, y algunos llevar alguna ponencia de filosofía. O sea, cuatro precongresos, donde se hicieron, se dieron cita, todo el pensamiento filosófico occidental de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y después se clausura en Mendoza, el 9 de abril de 1949, donde se expone ante el mundo, ante todos los presentes, los que formaban los titulares del Congreso y los invitados, la tercera posición filosófica en el plano político internacional, la primera es el capitalismo, la segunda es el marxismo, y la tercera es el justicialismo, como tercera posición filosófica, no tercera, había tercera posición filosófica, porque la primera posición filosófica pertenece al capitalismo, básicamente expresada por Adam Smith en La riqueza de las naciones, la obra literaria la pueden consultar. Ahí está el nudo, el centro, el corazón de la filosofía capitalista. Después, obviamente, en el siglo XIX, exponen Friedrich y Karl Marx, el capital, y ahí sintetizan el pensamiento filosófico del marxismo. Y por último, en el siglo XX, este 11 de marzo de 1949, se expresa y se presenta ante el mundo la tercera posición, tercera posición, luego del capitalismo y del marxismo, primero y segunda posición, la tercera posición es el justicialismo. Por eso nunca estuvo entre medio de las dos, que hay un peronismo de izquierda, de derecha, porque eso es todo verso. Esta es una tercera posición ordinal, no entremezclada. Entonces, es muy importante que el compañero acá nos invita a celebrar el aniversario de este Congreso y armar un plenario también con la intención de hacer una jornada en el partido que está cerrado, cerrado y abrir el PJ al pueblo para puntualmente referirnos a la comunidad organizada, que es la obra literaria, esta tercera posición, así como se llamó La riqueza de las naciones, la primera posición del capitalismo, así como se llamó El capital, la segunda posición del marxismo, y así como se llamó La comunidad organizada, la tercera posición filosófica en el plano político internacional, que es el justicialismo. Y que fue la ponencia del líder y conductor nuestro, y que hoy tiene más vigencia que nunca, porque se contrapone en términos absolutos al proyecto de los poderes de verdad que le han impuesto a este loco de mi ley cuál es la agenda, cuál es el carnet de baile y el GPS para donde tiene que ir bailando. Bailando, ¿no? Obedeciendo. Bueno, un fraternal abrazo peronista, compañero, a vos también te mando, que seguramente nos estás escuchando, está marchando el conde Ramos, porque yo es un caminante de todo el país y estamos pidiendo ya internas abiertas, internas al partido justicialista, y como dice el conde Ramos, alcanza como una alpargata y una escarbadiente para dar pelea a estos zombies, ¿no? No hay ningún tipo de inconveniente. Nunca te olvides, como decía Eva Perón, en honor al Día de la Mujer, que lo único que un gorila te va a dar es siempre más dolor, más miseria y pobreza, y creo que hasta el tono del partido no hay ninguno que lo ponga en duda. Se engaña al pueblo trabajador como si se hubiera sufrido poquito. Una joda esto. Argentina es el país donde los periodistas soretes, ayer escuchaba un compañero acá, que la verdad le mandé una felicitación, un compañero que conduce el Colimba, creo que se llama el programa, ¿sí? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y gracias, gracias, Carlitos. Y le mandé una felicitación porque realmente me resultó hasta emotivo y cómo se parara aquellos que a veces nos critican por la heterogeneidad radial, de no sé de qué ortodoxia radial, cuando son unos soretes que apoyan todo este sistema, ¿no es cierto? Entonces, Argentina es el país donde los periodistas soretes, por eso hice referencia al compañero de los Colimbas, que piensan que esto es un sistema aceptable. Entre los competidores, que no sé quiénes son, ¿saben cuál es su sistema aceptable? Lula en Brasil. Llevo un año de gobierno y yo me entró tres veces el sueldo mínimo vital y móvil, el sueldo mínimo de los brasileros. Tres veces en un año, ¿eh? Tres veces ascendió para que el salario mínimo vital y móvil esté sobre la canasta básica de alimentos que necesitan los brasileros. Y la semana pasada también anunció que estar pasando a 13.500.000 familias de la pobreza asistidas con nuevos puestos de trabajo y con asistencia alimentaria también, pero ya los tipos están saliendo a laburar, las señoras y los señores están saliendo a trabajar y a reponer un poco los ingresos familiares. También, en este año, son cosas raras que hace Lula, la verdad, que a veces me llama la atención, que lejos está del capitalismo que nosotros queremos alcanzar, ¿no es cierto? Porque, entre otras cosas, estatizó, ¿sí? Líquido todas las deudas que tenían las familias con tarjetas de crédito, créditos hipotecarios de estos como el UBA que hay acá, los compró el Estado, esas deudas, las compró el Estado. Y obviamente, cuando las compra el Estado, termina negociando por el 40% del valor total, ¿viste? O sea, el Estado no paga un carajo. Cuando estatiza esta deuda, así como estatiza la deuda de los grupos sanguinarios y después tenemos que pagarla a nosotros, ¿no? Y esas sí que son duras, ¿sí? Porque Alfonsín calcula que agarró de la manito de Carlitos Melconian, que era el director de deuda externa, bajo las órdenes de Martínez Dios, las órdenes políticas de Martínez Dios y las técnicas de Cavallo, estatizó 27 mil millones de dólares allá por 1981, 1981, estatizó 27 mil millones de dólares de todas las ratas, inclusive algunos fueron fueron versos porque crearon deudas inexistentes, acreencias inexistentes, entre ellos una de él, este, por 11 mil, no, por 110 millones de dólares, 110 millones de dólares. Este, fue acreedor y cobró Carlitos Melconian. no es traidor infame de la paz, no, es algo peor, es una, no sé, es un, no sé, producto de una cloaca directamente. Y hoy investigan si es por la proliferación de una droga o en ciertos lugares del poder norteamericano produjo este estado de zombies en dirigentes y periodistas argentinos que a pesar de que están destruyendo el país, lo están detonando, todavía seguimos debatiendo, a ver si abrazamos el obelisco para que no lo vendan, estamos en esto un poco en dialogar con este, con este, con este gobierno de, no sé, ya no se pueden definir, no podés dialogar con los tipos que te vienen a matar, porque no tienen la intención de dialogar, tienen la intención de asesinarte, entonces no hay diálogo, estos muchachos desembarcaron con un plan de gobierno de lucha activa, lucha activa, entonces dicen, no, porque inrumpe, son inrumpidores, porque vienen y, tipo, te rompen todo, tuvieron que cerrar telas, fueron, llevaron a la policía, metieron una red y no entra más nadie, ¿cuáles son los derechos que vas a debatir con estos muchachos? Contame, ahí decía Ernesto Picone, este, que también está en esta radio, ¿no es cierto? Sí, Ernesto Picone decía clarito, como yo lo propuse también, se lo comenté a un compañero, digo, che, si todos sabemos que el domingo a la noche van a poner las rejas en té, bueno, ocupemos el edificio y después vemos, va a haber garrotazos, cuetazo que sea, cuetazo que venga, después vemos que negociamos, pero, compañero, compañero, caído del cáter, bájense del cáter, ¿sí? pónganse, pónganse enfrente del espejo, arrénense bien, pónganse una sonrisa en la cara, que las conquistas casualmente, este, los derechos se conquistan con alegría y con lucha, no hay otra forma, pero con alegría no ir, no, vamos a ver, no, 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 vayamos con alegría a defender lo nuestro, sé que algunos van a terminar medio manguillados, pero nosotros venimos de esa generación, los que peinamos los 70, venimos con canas, ¿sí? con algunas heridas y muchas pérdidas que solamente regresan con el pensamiento, con lo que yo recordaba lo que hacía aquel compañero desaparecido que hoy ya no está, yo lo que recuerdo de mis compañeros desaparecidos casualmente es su militancia, su obra política, su servicio político a la patria, después las circunstancias, la verdad siempre recuerdo la alegría, ¿sí? las circunstancias vivimos todos, yo sobreviví de pedo después de 7 meses y 14 días en Campo de Mayo en el que no fui de vacaciones, pero todos, todos recordamos la alegría de haber militado, ¿sí? Ese pueblo trabajador, ese pueblo humilde de la patria es que no es ese pueblo pobre, sino este pueblo noble que tiene características tiene virtudes de humildad, de nobleza, de buen pueblo, que aquí en todo el país está de pie lo seguirá Perón, el líder del pueblo, el líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras, lo seguirá contra la opresión de los traidores de adentro, porque hay muchos y de afuera, y muchos hoy ya se dan el gusto hasta de hablar en público, ¿no? De expresar, de explicar la traición, cómo traicionan, ¿no es cierto? Y que en la oscuridad de la noche quieren dejar el veneno de sus víveras en el alma y en el cuerpo del pueblo, que es el alma y el cuerpo de la patria, ¿no? En ese orden, primero la patria, después el movimiento nacional y popular, que es el movimiento nacional peronista, y por último los hombres, el otro, por último está el otro, si primero está la patria, la patria somos todos, pero no lo conseguirán, como no lo han conseguido jamás la envidia de los sapos a callar el canto de los ruiseñadores, ¿no? De todos, de los pajaritos que escuchamos a veces por la mañana, los que caminamos en conurbano, ni la viola tampoco de tener el vuelo de los cóndores. No lo conseguirán porque aquí estamos los hombres y las mujeres del pueblo, este general, Eva Perón, Isabel, para custodiar los sueños de ustedes, nuestros sueños, y para vigilar nuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones, que no nos perdonaría jamás, piensen ustedes, que no hubiéramos cuidado a un hombre de los quilates del general Perón que acuñó los sueños de todos los argentinos y en especial del pueblo trabajador. Lo cuidamos, lo cuidamos y el general dio hasta donde llegó, ¿sí? Este, era un hombre muy enérgico, de muy buena, muchas veces, habitualmente, cada día pienso en él, este, era un hombre de fuste, un hombre muy firme, a pesar de su edad, un hombre que caminaba recto, en ahí, en Balcarce 25, muchas veces, tuve, yo era subsecretario de promoción social, tuve la oportunidad de verlo subir la escalera, subía a trotecito una escalera de un piso largo, una escalera que tiene descanso por la mitad, sin embargo, subía a trotecito a los 78 años, fumaba, practicaba esgrima y aparte, creo que eran los jueves, los jueves a la tarde, creo que los jueves a la tarde iba a los picaderos de ahí de Palermo, cerca del hipódromo, a trotar un poco con su caballo, ¿no? Un jinete muy, muy diesto también. y que acuñó los sueños de todos los argentinos, en especial del pueblo trabajador. Yo le pido a Dios que nos permita que estos insectos levantar la mano contra la patria, contra Perón, contra Evita, y cuidado con ese día, porque ese día yo y muchos saldremos con el pueblo trabajador, con las mujeres del pueblo, que hoy celebramos, ¿sí? Las compañeras, y saldrán todos los descamisados de la patria para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea el movimiento nacional justicialista que será revolucionario o no será, como lo dijo Evita. Decía Evita, yo quiero hablar hoy a pesar de que el general me pide que sea breve, porque quiero que mi pueblo sepa que estamos dispuestos a morir por Perón, y que sepan los traidores que ya no vendremos aquí a decirles presente, pero si no iremos a hacer justicia, por nuestras propias manos. Así, hablaba Evita a una multitud de casi un millón y pico de personas. No hay grandeza de la patria en base al dolor del pueblo, decía Eva Perón, sino a base de la felicidad del pueblo trabajador que es la felicidad de la patria. Los vendepatria de adentro que se venden por cuatro monedas están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento, pero nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria misma. Evita es de Dios y del amor del pueblo que Dios la tenga en la gloria viva Evita que nuestra jefa espiritual en este día de la mujer jefa espiritual de la nación Eva Perón es nuestra jefa la jefa espiritual de la nación y Eva Perón prócer de la nación justa, libre y soberana y escuchemos un adiós de Perón ahí en Plaza de Mayo creo que es una arenga bastante importante para escucharla. En los mismos errores el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad genera. Por eso los hombres honrados que todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista eso eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra ¿sí o no? yo he dicho que nosotros trabajamos primero para la república argentina después para el continente americano y luego para los otros pueblos de la tierra y lo he dicho porque eso es lo que quiere el pueblo ¿sí o no? ¡sí o no! Yo he declarado también que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere ¿sí o no? El mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y definida ¿quiere o no? ¿quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿quiere o no? ¿quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? ¡viva la unión de todos los pueblos americanos! ¡viva la patria! y así Perón dialogaba con su pueblo después de hacer la preparación humana la etapa doctrinaria de la revolución justicialista por eso dialogaba con su pueblo Perón sabía la respuesta de su pueblo antes de hacer las preguntas ¿no? y después cuando terminaba el acto nos ayudamos y decíamos mañana es San Perón mañana es San Perón para que declarara la suelta declarara un día feriado ¿no? hasta que se aivó Perón empezó a hacer los actos dos viernes a las cinco de la tarde y cuando había mucho laburo hasta los sábados entonces se cortó la onda de San Perón en día laborable ¿no? pero bueno y entendiendo de qué se trata esto de que no es todo malaria y todo tristeza ahí nos cuenta la querida Sol Barrera responsable periodista de la prensa del municipio de La Matanza que nos cuenta en La Matanza la lucha por la justicia social y las inversiones en seres humanos en La Matanza la educación pública sigue creciendo se abrieron 103 establecimientos industriales comenzó el año lectivo y allí el intendente Fernando Espinosa y el gobernador Axel Kicillop se dieron cita para inaugurar nada más ni nada menos que un nuevo jardín de infantes se trata del jardín de infantes número 1030 o sea que hay unos cuantos unos cientos de jardines de infantes ya armados y un moderno establecimiento educativo con aulas equipadas con aire acondicionado biblioteca zoom gabinete aula aula digital estoy hablando jardín de infantes jardín de infantes preceptoría cocina patio y un moderno parque de juegos que represente una solución para las familias de la localidad de Rafael Castillo y ciudades cercanas garantizando así el derecho social a la educación pública gratuita y de calidad de la población un pilar fundamental para la matanza que es ciudad de aprendizaje fue declarada ciudad de aprendizaje por la UNESCO con la embajada del querido Pino Solanas ciudad de aprendizaje declarada en la UNESCO este querido Pino Solanas también un abrazo al cielo gran compañero durante la inauguración el intendente Fernando Espinosa expresó la educación es darle poder a nuestro pueblo y eso es lo que estamos haciendo y realmente querido compañero tenés razón porque el conocimiento este y la formación al hombre y a la mujer los hacen libres no libertarios sino libres libres de buscar su destino destino de vida y ser artífices de un destino común y no instrumento de la ambición de nadie está muy bueno está muy bueno con poder de crítica la educación decía Fernando es darle poder a nuestro pueblo y eso es lo que estamos haciendo le estamos dando poder a nuestros chicos desde la primera infancia para que puedan soñar y tener un futuro mejor escuchamos el audio de Perón Verónica y Axel por favor hoy es un día de mucha felicidad para toda la matanza estamos inaugurando este nuevo jardín de infantes el 1030 en Rafael Castillo un jardín de infantes hermosísimo te diría de lo más hermoso de la Argentina para mí un jardín de infantes modelo que no tiene que envidiarle nada al mejor jardín de infantes de gestión privada de la Argentina la educación es darle poder a nuestro pueblo nosotros hoy le estamos dando poder a nuestros chicos el poder ser el poder soñar el poder tener un futuro digno el día de mañana bueno en primera instancia muy felices de esta inauguración y acá en nuestro distrito junto a Fernando es el nuevo edificio número 10 que se hace pero se han refuncionalizado un montón de edificios la educación es la base fundamental todos sabemos que no hay progreso no hay oportunidades no hay desarrollo si no hay educación la verdad que inaugurar un jardín es una fiesta o inaugurar una nueva escuela o un nuevo establecimiento es una fiesta y acá en la matanza con Fernando y la gestión que lleva adelante lo venimos haciendo durante estos cuatro años ya en la provincia de Buenos Aires con este edificio tenemos 213 nuevos edificios inaugurados más de 950 aulas en toda la provincia de Buenos Aires así que la verdad que ampliando la infraestructura escolar ampliando la educación y garantizando el derecho a educarse nosotros desde la provincia de Buenos Aires y desde la matanza estamos mostrando esta es la Argentina que nosotros queremos este es el otro camino esta es la otra cara de la moneda vamos a defender siempre a nuestra gente vamos a cuidar a nuestra gente y vamos a proteger a nuestra gente en estos momentos tan difíciles que tenemos en la Argentina vamos por más derechos la provincia de Buenos Aires la matanza tienen futuro por eso decía antes a los compañeros vayamos por más pongámonos pongámonos una sonrisa en la cara que los derechos se conquistan casualmente con alegría y con lucha no hay otra forma de hacerlo y eso me da mucha alegría escuchar a los compañeros con alegría con el aplauso y la risa de los chicos al final al final del audio con alegría siempre con alegría y los amargos los que están en el fragote permanente como digo yo los amargos que vayan a juntar caca de perro a la calle y se dejen dichar vayamos a la lucha aún la lucha activa y aquellos que tenemos 60 y pico 70 entienden de qué hablo entienden muy bien de qué hablo porque este gobierno es un gobierno de lucha activa no de lucha política acá no te van a discutir nada te la ponen si no te gusta y si no te gusta también así de simple la evolución industrial del argentino del liberalismo impuesto con sangre y destrucción económica en dos golpes de estado y ahora con los votos lamentables del error de mucha gente pero no culpo a la gente culpo una conducción inexistente del otro lado del alambrado por favor dejémonos de joder que produjo la fuga penal y delincuente de capital financiero bancario más el industrial fue la fuga penal y delincuente de capital financiero más el comercial bancario y el industrial con de la arruga se fugaron 193 mil millones de dólares compañeros 72 mil millones de dólares en billetes con tantos isolantes que no podías tocar los camioncitos de cabales iban a 6 en fila a llevarse 72 mil millones de dólares que fue denunciado por carlos heller que en ese momento compañero era presidente de la asociación de bancos argentinos o sea yo no estoy mintiendo nada pueden consultar esto fue en 2001 durante el gobierno del cara demogólico perdón no digo demogólico en el sentido down sino del tarado de la arruga que ponía cara de gil era más rati ladrón que cualquiera sustitución de la promoción industrial sustitución de la promoción minera por eso están asaltando lo que sea el litio el oro y lo que venga y la ley de compra nacional por la sustitución de importaciones indiscriminadas la teoría de inglaterra y el commonwealth y las colonias británicas que son 12 hay 12 colonias británicas en el mundo australia canadá nueva zelanda son colonias al frente de los países están gobernadores no hay presidente ni primer ministro ni las bolas son gobernadores y el gobernador general hoy se llama carlos tercero de inglaterra por eso cuando hablo de inglaterra en taller de mundo no estoy hablando de la islita que está ahí no 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 estoy hablando inclusive del territorio marítimo transcontinental y argentina el granero del mundo nada más que el granero hoy tiene muchas hormigas ¿saben qué pasa cuando las hormigas infectan el granero? ya se imaginan ¿no? la sociedad criminal financista de martínez dios evolución comercial que hoy vuelve a ponerse en marcha que viene poniéndose en marcha desde hace rato destrucción productiva jefes y patrones de fugas ilegales financieras al exterior hoy el 64% de las rentas financieras es y es extraterritorial la renta de las empresas ¿no? y el 64% de los argentinos es pobre coinciden ¿no? los números sí libertad financiera absoluta para robar al trabajador y tratar de capitalizar el trabajo acumulado con transas financieras al exterior y no hay que confundirse porque mi ley no es ningún outsider como dice no es un outsider porque vos no sabés no no las pelotas escuchemos a Ariel que nos dice mi ley no es un outsider mi ley es claramente la representación política de una forma de pensar el capitalismo y el país que tienen nuestros sectores dominantes nuestros grandes empresarios nacionales que en lugar de pensar en un proyecto de desarrollo nacional con un crecimiento del mercado interno con salarios altos no piensan en una forma un capitalismo de salarios bajos de servicios de uberización de la fuerza de trabajo de saqueo 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 de los recursos naturales saqueo de la fuerza de trabajo comprar la fuerza de trabajo por debajo de su valor llevarse toda la riqueza mineral que puedan pagando lo menos posible y vendiéndose como grandes innovadores y empresarios sofisticados y modernos cuando en realidad lo que hay detrás son maniobras evasivas maniobras para evadir impuestos fijar residencia en países de nula o baja tributación